Estás como rompiéndote el cerebro todo el tiempo y pensando en las distintas líneas narrativas, en quién miente, en quién no miente. Todos los involucrados parecen tener alguna agenda oculta, pero a la vez todos parecen decir la verdad. Son tantos los elementos de evidencia que hay que uno se puede perder en este caso 18 años. Y la sociedad argentina se perdió en este caso durante 18 años. Hola, soy Alejandro Hartmann, director de Carmel, quien mató a María Marta. Soy Tomás Esposato. Soy Lucas Bucci. Somos dos de los guionistas. Y les vamos a contar la historia detrás de este documental. ¿Cómo se llama la persona? No me cortaría. En Carracosta María Marta. O García Bicentio María. Siempre fantaseábamos con el caso. Nos interesaba el caso, hablábamos del caso. Cada vez que uno entra en este caso, desde los detalles, uno piensa que lo va a poder resolver. Y eso es una de las cosas más interesantes que tiene. ¿Quién asesinó a María Marta García Belsunce? El caso García Belsunce. El caso Belsunce todavía sigue dando mucho que hablar. Decidimos en primera instancia acercarnos a los protagonistas. Eso nos parecía como fundamental. La única condición que les poníamos es que le pudiéramos preguntar absolutamente todo. A veces nos llamaban y nos preguntaban, ¿ya le hiciste la entrevista tal? Porque hay algo que les interesaba mucho. Me acuerdo que pasó la masajista como con un balde o unas toallas o una cosa así. Porque el médico, antes que me dejaran subir a mí, le pidió que limpien. Para que la familia no se impresionara tanto. Nunca se me hizo saber que existía una duda. Nunca se me hizo saber que habían encontrado un elemento que les llamó la atención. Cuando empezamos a organizar lo que nosotros sabíamos y lo que podíamos investigar, llegaron las cajas de las causas, los DVDs del juicio. Y de a poco también los propios protagonistas nos empezaron a acercar materiales. La familia de María Marta nos dio acceso, por ejemplo, a los álbumes de fotos personales. De repente empezamos a entender una cadena causal que uno tenía confusa, aún después de haber leído muchísimas cosas sobre el caso. Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a la mujer. Eso es solo lo que quiero decir. Pasó casi a ser una obsesión. Incluso yo me despertaba en la mitad de la noche con pesadillas bastante extrañas. A veces hasta con hipótesis que los sueños se me aparecían, pero que bueno, ya a la mañana uno se da cuenta que eran ridiculeces. Yo diría que fue un año y medio, desde el primer momento hasta el día que, bueno, teníamos todos los cuadernos ordenados, teníamos todas las líneas de tiempo trazadas. Solicito si condena al imputado Carlos Alberto Carrascosa a purgar la pena de prisión perpetua por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo de quien en vida fuera su esposa María Marta García Belchunce. Se han dicho cosas espantosas, llegando al punto de decir que, por ejemplo, que María Marta y Carlos eran hermanos y que todo esto era un crimen incestuoso. Es que aparecieron algunos elementos realmente hilarantes y ridículos, en especial, por ejemplo, el famoso pituto. La gente hoy dice pituto para cualquier cosa y más allá de que es una palabra preexistente, claramente está refiriéndose al caso de García Belchunce. Se convirtió en parte del imaginario popular. Cada vez que nos enfrentábamos a un testimonio, a una prueba, a veces se producían debates internos tremendos. Con estos elementos de prueba se pueden sostener hipótesis que son contradictorias entre sí. Condenando a Carlos Alberto Carrascosa a la pena de cinco años y seis meses de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de movilimiento agravado. Una pregunta en concreto que yo hacía era, bueno, cómo se llevaban María Marta y Carlos Carrascosa y no encontrar nunca fisuras, por ejemplo, respecto a eso. Inclusive en Off the Records, hablando con gente, cosas que no están en la serie, que la gente te diga, se llevaban muy bien. Cuando estaba frente a las personas entrevistadas, eran personas que decían por favor, que decían gracias. Entonces, en un punto es difícil no creerle a una persona. En general sentir una gran honestidad de todos. Es raro que alguien venga, se siente delante de tu cámara y te mienta descaradamente a sabiendas. En general, quizás hubo una mentira al comienzo, pero hoy ya para esa persona, en su fuero íntimo, es una verdad. Es un caso en el cual está faltando una pieza de rompecabezas. Hay algo que no estamos sabiendo porque hay alguien o algunos que no están siendo del todo fieles a la verdad. ¿Qué momento es ese que está siendo falso y por qué no lo sabemos? Me temo que a menos que alguien confiese, va a ser muy difícil que lo sepamos a ciencia cierta. Yo entiendo que alguien puede pensar que sabe la verdad. La pregunta es si nos vamos a poner de acuerdo acerca de que sabemos la verdad. Quizás una confesión también traería dudas. ¿Por qué? Habiendo pasado tanto tiempo, no teniendo pruebas tan fácticas como una escena del crimen, como un cuerpo inmaculado. Cualquier testimonio va a ser difícil de probar. Y eso es lo más loco de todo. Que aún alguien diciendo 100% la verdad, genera inconsistencias. Definitivamente, si se hubiese hecho la autopsia a la mañana siguiente y se hubiese sabido que eso era un crimen, probablemente todo hubiese cambiado. El hecho es que recién se supo que María Marta había sido asesinada semanas después. El espectador saque sus propias conclusiones. Es un caso que parece un crimen perfecto, pero a la vez no lo es porque un montón de personas fueron presas y al mismo tiempo no se sabe quién mató a María Marta García Belsunce. Gracias. 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 Gracias.